Y por qué llega, llega a los nuevecitos Lo que tú querías escuchar mi amor Turujo, cobertura Y su la venta arriba, arriba Cantando directamente a tu corazón Y por qué Erika canta con pasión Dicen, dicen como, como dicen Al amanecer un frío intenso mi cuerpo sintió Y entonces busqué tu cuerpo en mano y estaba tu adiós Y yo recordé, que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué, hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche se apodera de mi un mar Y si yo sin ti, soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverás Porque tú al fin, también mis besos muchas veces no verás ¿Qué será de mí? Si cada noche se apodera de mi un mar Y es que yo sin ti, soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverás Porque tú al fin, también mis besos muchas veces no verás Y porque aquí se escribe la nueva historia Desde el cielo hasta tu corazón Y por eso todo es dura Le canta al amor Palmas arriba, arriba, palmas arriba, arriba Y porque tú sin mí Y yo sin ti Siempre, siempre Vamos a recordar Todos esos bellos momentos chiquitita Dice, dice como dice Es un sueño con tu voz Que está metida muy dentro de mí Mi gran obsesión Está en la puerta pendiente de ti Y mis ojos son dos mares muertos de tanto sufrir Porque concluyó un largo plazo sin verte venir ¿Qué será de mí si cada noche se apodera de mi un mar? Y es que yo sin ti, soy como un carco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverás Porque tú al fin, también mis besos muchas veces no verás ¿Qué será de mí si cada noche se apodera de mi un mar? Y es que yo sin ti, soy como un carco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverás Porque tú al fin, también mis besos muchas veces no verás Eso, y así se baila, así se goza, junto a aventura, es otra cosa ¿Qué será de mí si cada noche se apodera de mi un mar? Y es que yo sin ti, soy como un carco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverás Porque tú al fin, también mis besos muchas veces no verás Y se va toda esta cumbia hasta otra zona Dedicada a toda mi gente linda De esta rica punta arena Se despide tu grupo ¡Ho, cho, cho, jo, jo, jovencura ¡Ves, para, la, la, la!